A otro asunto importante, porque hay un reporte de la Coordinadora de Protección Civil a nivel nacional, Laura Velázquez, que dice Lamento el deceso de dos personas en Michoacán y Colima, dice las entidades con mayores afectaciones, que son pues claramente estas. Ahora, asegura que pese a la magnitud, a la alta magnitud, dice, los daños no son mayores y no generan muchos riesgos. Dice, aseguró que el sismo, el 7.7 de este 19, pese a la intensidad, el resultado de las afectaciones no es de mayores riesgos. En conferencia del Palacio Nacional, la funcionaria federal informa que Colima y Michoacán, cuyo municipio, Cualcomán, tuvo el epicentro, digamos, importante, el de 7.7, dice en Colima, hubo dos fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo, una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro, y un hombre que también recibió severas heridas y falleció en el colapso de un techo. También, bueno, dice, las afectaciones registradas al momento en dicha entidad son las siguientes, 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas, 29 inmuebles con daños estructurales, 2 templos religiosos con afectaciones, 7 unidades médicas con daños estructurales de leves a graves, 5 puentes dañados y 8 derrumbes carreteros. Bueno, pues ahí está, como quiero digo, es este, pues es algo importante, ¿no? Ahí tener el dato de cómo va este, este tema, estas afectaciones. Vamos a otro.